Bendiciones para todos. Es con suma alegría que les notifico que mañana miércoles vamos a tener a la doctora Paula Huay con nosotros compartiendo la palabra y adoración, bendición y actitud de agradecimiento. Dios una vez más ha intervenido a favor nuestro y estamos orando por nuestros hermanos allá en Carolina del Norte y Carolina del Sur y toda esa área de la costa de Estados Unidos. Definitivamente tenemos que mantenernos unidos creyéndole a Dios y pidiéndole que nos ayuden todas las cosas. Así que bendiga ese pueblo. Declaramos que vienen para tu vida cosas maravillosas y grandes si solo puedes creer. Para el que cree todo es posible. Recuerda que hoy Dios te está diciendo que está contigo. No esperes a que otros pensamientos vengan y inunden esa verdad porque una cosa es lo que otros puedan decir. Y otra cosa es lo que dice la palabra. La palabra de Dios es veraz. Dice la escritura que todo hombre sea mentiroso y Dios veraz. Así que si yo medito en la palabra, si yo creo en la palabra, si yo hablo la palabra, créame que vamos a ver la gloria de Dios. Te invito este miércoles, doctora Paula Huay, que va a estar con nosotros. El viernes por la noche tenemos fiesta para toda la iglesia. Completamente una bendición para todos. Y el sábado en la mañana solo para los hombres. Hombres como tú, conquistadores. Hombres que vienen a escuchar una palabra que los va a empoderar para ponerle en práctica allá en su ministerio, en su iglesia, en su comunidad, dentro de su familia, como ese sacerdote que eres. Va a estar con nosotros el apóstol Andrés Fulgencio. Va a estar con nosotros el apóstol Rafael Mójica desde Orlando. Y también va a estar con nosotros el profeta Dwight Ortega, entre otros. Porque lo que hay es bendición. Así que te esperamos.